Voy a presentar 20 cosas sobre mí. Se fue. Me gustaría vivir en Toulouse. Siempre me hacen reír las bromas en general. Me muero de ganas de viajar los Estados Unidos. Soy un ser preparándome comida italiana. Mi apoyo es Mutun Caramel. De pequeño quiere hacer bulero y agente secreto. Mi favorita es El Español. Mi película favorita es Mamá.